Las ocho ciudades más divertidas del mundo ¡Yupi! Esto es interesantísimo, ¿eh? Sí Hemos hecho una votación Sí, es un plebiscito Todos los oyentes han votado y vamos a ver los resultados No, no sabemos, porque tienen que ser especialistas Exactamente, son especialistas en diversión, tipo que divierten mucho, ¿no? Por ejemplo, Rolón Bueno, puede ser Rolón que es el que se divierte más de todos nosotros, ¿o no? Es salidora, ¿sí, Rolón? No, no sale nunca No, no, tiene que ser gente que organice fiestas sorpresas Claro, ese tipo de personas divertidas Claro Bueno, quien sea, no importa Animadores Esto es a nivel mundial, se ha decidido que la ciudad más divertida del mundo ¿Qué quiere que empecemos al revés? Ah, por la octava Por la ocho La ocho La ocho es Amsterdam, señor Ah, si ya empezamos así, lo que será el resto Sí, así, imagínese Aunque no hayas viajado a Amsterdam, seguro que has oído hablar de Amsterdam Sí Yo nunca oí ¿Cómo que no? Señor, le dicen este Sí Los coffee shops ¿Usted oye hablar de los coffee shops? Sí Yo jamás ¿Cómo son? Y bueno, son lugares donde se fuma marihuana Ah, bueno Sus pubs, sus fiestas nocturnas Es un lugar en el que da igual cómo vayas vestido Sí Y desnudo lo mismo Sí, inclusive si no vas vestido Claro También O qué tipo de música te guste Hay lugar para todos Sí, nadie lo anda mirando A ver, ay, mirá lo que se usa No veo que esto sea nada muy distinto Sí A cualquier otro lugar del mundo No, en verdad destaca, quizás no profundiza En otros asuntos No, realmente no Pero es una ciudad A ver, ¿qué le parece Ibiza? Amsterdam no voy a ir Pero qué se le... Terminó Amsterdam No te dice nada Pero si es una ciudad maravillosa Y después de la octava no te dicen mucho Pero si los canales de Amsterdam Hay canales No dicen nada Hay canales, muchos canales ¿Vio Venecia? Sí Completamente distinto Ah, bueno, entonces aquí me dice Y la gente... Y las calles son así, todo en redondo, vio ¿Son en redondo? Y el centro, sí, es como un huevo El centro de Amsterdam Usted arranca por una calle Y vuelve al mismo lugar Todo es así Como Parque Chas Sí, así Pero... Pero distinto Distinto Sí Es más divertida Amsterdam Sí, hay casas flotantes también ¿Casas flotantes? ¿No serán barcos? No, no Usted se los confunde También hay barcos Pero hay casas flotantes Gente que vive flotando Y el holandés El holandés es terrible, ¿eh? ¿Por qué? Para divertirse Sí, es la ciudad divertida Bueno No sé si hay muchos holandeses Ibiza Miles de personas de todo el mundo Viajan cada año Sí A la isla Para disfrutar de uno de los mejores ambientes nocturnos del planeta Sí Ambientes nocturnos De día Es una porquería ¿Pero cómo porquería? Va a la playa Tiene la playa Ah, acá no dice nada ¿Y cómo que no? Es un ambiente nocturno nada más Bueno, sí, porque hay La ciudad con mayor densidad de boliche para bailar del mundo Claro, sí Todos son boliche para bailar Sí No, no hay donde estar Alguno al lado de otro Sí En este lugar puede disfrutar de alguna de las discotecas más impresionantes de Europa Que cada noche abren sus puertas Sí Ah Para recibir a los mejores DJs Que no sé qué son Sí, los DJs, los DJs ¿Qué me importa a mí los DJs? Y los que pasan ¿Y si yo voy a ir medio mundo porque me gusta el DJs? Los que pasan música No, no, los DJs ¿Y qué clase de piolada es pasar música? ¿Sabe que se enojan los DJs si le dicen que pasan música? Que se enojen Porque Yo creo que ellos dicen que Lo que se deben enojar de verdad son los músicos Ellos dicen que hacen música Ah, bueno No que pasan música Bueno, fantástico ¿Se acuerda que Papo se había enojado con un DJ? Se enojó con un DJ Sí, tenía razón Papo Le dijo Bueno Buque es un trabajo decente No, es un trabajo decente, pero bueno Sus playas Ah, hay playas Vio que hay Y si acá decía solamente vida nocturna Y chiringuitos Sí Es que son boliches Donde venden la bondiola Donde venden sándwiches Sí En plena arena Su música Sus atardeceres Y el buen ambiente que se respira allí Convierten a Ibiza en un paraíso Para todos aquellos que busquen diversión Sí Es la cuna de la música electrónica No me diga Sí, es eso, es Ibiza Y hay mucha trampa Se lo tengo que decir así Sí, dígamelo así Lo digo directamente acá Ahí viene suelta, digamos No, bueno, no se dice así Pero es un lugar Es un lugar ilegítimo En muchos aspectos No me simpatizan estos lugares así Y bueno Pero están presentados Claro La diversión parece que es eso ¿En qué se va a divertir uno? Sí Respuesta Depende a quién le pregunte Sí Ya veo a quién le han preguntado Bien Yo, por ejemplo Voy a ir con mi señora esposa Bueno, puede ir Pero ella no quiere ir Porque dice que le han dicho Que hay playas nudistas También hay playas nudistas Es verdad Ah, bueno Pero entonces Mi señora no quiere ir Pero no importa Porque si ella quiere No se desnuda A ti no le importa Bueno, está bien Pero entonces ¿A dónde quiere ir su señora? ¿Cómo? Si ella quiere No se desnuda Ah, ella tenía entendido Que la playa nudista Era que O nos desnudamos todos O no nos desnudamos nadie Sí, pero no en ese plan de Ibiza Hay otras playas nudistas Naturalistas Ajá Con otra onda O sea Hay distintas formas de desnudarse Ah, no me digas El que se desnuda Para estar en contacto Con la naturaleza Para que el viento le dé allí Donde la vestimenta impide Claro Donde no le da el sol Claro Para ampliar sus posibilidades eólicas Que el viento llegue a todas partes Ah, sí, sí Y otra cosa es Esa es una Esa es una El tipo que lo único que le interesa Se desnuda al viento Sí, sí Y otra cosa muy distinta es Que se desnuda ya en un plan ¿De qué? De baile electrónico De conocer Personas Bueno Grupos Que se van armando Ah, bueno Pero usted me está hablando aquí Trencitos Un momento, eh Espero que me he visto de nuevo Y así Usted elija cuál ir Y puede no ir a ninguna Puede no ir a ninguna Bueno, pero no vaya Entonces, ¿para qué va a ir a Ibiza? Vaya a otro lado Vaya, por ejemplo A la ciudad número 6 ¿Cuál es? Tokio ¿Tokio? ¿Qué hay para hacer en Tokio? Sí, sí Es divertida Tokio No sé Es interesante No sé si divertida Dice Tokio es diversión en estado puro Ah Que no sé lo que significa Eh No sólo tiene una cantidad inmensa de bares y discotecas Esa es la diversión Ah Sino que todo allí es tan extravagante Que no querrá cerrar los ojos ni para pestañear Pero, por favor ¿Cómo extravagante? No sé quién es lo extravagante No sé Los japoneses Japoneses, tintorería No, no hay tintorerías en Tokio, señor Si eres de los que disfruta comprando Ese es sin duda tu paraíso ¿Quién no ha imaginado alguna vez Cantando en un karaoke rodeado de japoneses? Sí, es como la idea de la diversión que tienen aquí Ya un karaoke es bastante decir Ya, ir a un karaoke hay que estar pero muy empelotado Y además rodeado de japoneses Después que ustedes ya entran como en una ensoñación Porque para nosotros Los japoneses resultan ¿Y qué canciones tendrá que cantar? ¿En japonés? ¿En japonés? O debe ser muy como Polita igual Sí, debe ser mucho tango cantan los japoneses Sí, bueno, vio que ganan los mundiales de tango Los ganan los japoneses Los japoneses Los de fútbol los ganan los europeos Y los de tango los japoneses Bueno La que viene ahora Es la primera de las ciudades que yo conozco Yo no conozco Ibiza Ni conozco Amsterdam Mire usted Mire, ni Tokio Pero sí, ni Tokio Pero conozco Barcelona España tampoco se queda atrás Sí En diversión Ibiza también es España Sí, claro Y entonces Sí, bueno Pero no, lo que pasa es que lo estamos leyendo de atrás por ahí Ah, claro Era eso Claro Bueno Barcelona no solo es una de las ciudades con más fiesta del mundo Sino que además tiene una gran cantidad de opciones culturales Ah Ahora apareció Ah, y apareció algo, eh Junto con el buen ambiente de su playa Convierten a la ciudad en uno de los lugares favoritos de los turistas Y no dice que hay No dice Este informe es una porquería Discúlpeme, señor ¿Sabe lo que hicieron? Agarraron fotos de los lugares Y va a ir más o menos Dijeron No, pero te tienen que decir Sí En Barcelona A usted le gusta la medialuna Sí Las come aquí ¿Dónde hay? No sé, diga Ah, porque no hay Pero es una guía que tiene que hacer Un hotel Piola Sí Es el hotel Fular Tokio La discoteca de Ibiza La discoteca de Buenos Aires De Buenos Aires No son todas más o menos Sí, son más o menos Con una luz azul Y música con mucho volumen Sí, sí, sí No es tan distinto, ¿eh? No Es caro para ir Es caro para tomarse un avión y todo Solo para eso Mejor vaya a la discoteca de allá Bueno, hasta ahora no me están gustando Bueno, Barcelona tiene cosas para divertirse también Sí, pero no ¿Cuáles son? Eh, cosas para divertirse puede ser ponerle Tocar timbre y salir rajando Sí Eh, afanar cosas Bueno, eso sí Sí, por tanto Nueva York Sí, Nueva York, sí Nueva York Tiene tantas cosas que es imposible aburrirse Y lo que quiera tiene Nueva York Musicales, conciertos, museos, desfiles, espectáculos callejeros Son solo algunas de las cosas con las que puedes matar el tiempo durante el día ¿Cómo matar el tiempo? No lo mate, no lo mate ¿Cómo matar el tiempo? Matar el tiempo cuando uno está aburrido Y si para matar el tiempo estoy aquí En Nueva York Sí En Nueva York, viviendo todo lo que hay aquí Por la noche la ciudad se viste de fiesta Desplegando uno de los mejores ambientes nocturnos del mundo No dice nada No dice, no, dice ambientes Apto para todos los gustos Por si algo hay en esta ciudad es variedad Bueno, sí, tiene todo A ver Tiene hasta Wall Street Lo que quiera Claro, claro, claro Todo Y a mí, ¿a usted qué tipo de ciudad le gusta? ¿La ciudad grande o la ciudad pequeña? Y, ¿pero para qué? ¿Para vivir o para qué? Para todo Para vivir y para ir de vacaciones No, para ir de vacaciones me gusta más pequeña la ciudad ¿Qué pequeña la ciudad? Para pasar para... Sí Pero la ciudad, me gustan las ciudades grandes para conocer y eso, sí, las grandes Claro Claro, porque ¿qué pasa con la ciudad pequeña? Enseguida se le acaba Claro, pero si usted está en un plan de descanso, mejor que se le acabe rápido ¿Usted le gustan esas ciudades de veraneo donde todos los días son iguales? Sí Si usted hace las mismas dos cuadras para ir a la playa y bueno... Bueno, dicho así parece una portería No, 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 me gusta Pero sí, si se queda en un lugar y va a descansar, sí, hay lugares No sé si una ciudad, prefiero irme a la naturaleza, sí ¿A la naturaleza dónde? Sí Porque no hay nada No, que no haya nada A descansar ¿Y dónde compra los panchos, todo eso? Bueno, bajo... Voy al pueblo Ah, va al pueblo Voy al pueblo, llevo Está todo equivocado Y bueno, no, bueno Pero usted quiere todo en un mismo lugar, quiere la discoteca... Quiero poder trasladarme a distintos lugares que queden relativamente cerca Bueno, pero hay ciudades que dan esas opciones, ¿eh? Que tiene pueblo Por ejemplo, Nueva York Bueno, Nueva York puede ser Yo nunca fui a Nueva York tampoco No, yo tampoco A casi ningún lugar fui nunca Bueno, no, a casi ningún lugar... Londres Londres es la ciudad más barata del mundo No, no puede ser Ah, no, sí Londres no es la ciudad más barata del mundo Ah, ya me parecía Ah, pero... Pero es más barata que Tokio Pero sí, sí Tokio es muy cara La más cara Sí ¿Cuál es la más barata? Y... Bueno, no sé Debe ser... No sé Balneario Reta es barato, me dijeron Reta es barato, sí Balneario Reta está barato Está barato Pero, bueno Para llegar... La playa es muy ancha en Reta Sí, sí, sí Son como 20 cuadras de playa Sí, sí Y no llega... Se va quemando los pies Se va quemando las patas que no le puedo decir cómo En cambio, en Londres, dice El ambiente de sus pubs es ya legendario Sí Pero no es que cierran las 11 de la noche Pero hay un circuito también... ¿Sí? Sí Yo pensé que cerraban todas las 8 de la noche ¿Qué sabía yo? Cierran temprano a las 11, me dicen aquí Sí, pero digamos Para la gilada cierran temprano Ah, entonces yo soy la gilada Yo soy la gilada Bueno, señor, pero... Seis años en Londres Seis años Y nadie le dijo Nadie me dijo que... Nadie me dijo que... Nadie me dijo que... Que a la vuelta había... Estaba la polenta Sí, hay lugares... Tiene que ir Ah, no Yo creí que todo cerraba a las 11, señor Si eres de los que prefiere el día a la noche No En esta ciudad tienes decenas de sitios que visitar Bueno, por empezar hay teatro de día Sí, hay teatro de día y al aire libre también ¿Y hay qué? Al aire libre también Y de día Bueno, acá también hay al aire libre Bueno, sí, bueno ¿Qué ventaja tiene? Pero estamos hablando de Londres Al aire libre en Londres no es ninguna ventaja Bueno, pero hablamos de Londres Le llueve todos los días, señor Es verdad que le llueve todos los días Llueve todos los días, sí Sí, bueno, viejo Y al teatro al aire libre, ¿para qué? Nos mojamos todos Y podemos ir a uno con techo Ahora, bueno, pero ahí está la cuna del teatro occidental, señor Claro, que era al aire libre Sí, claro Bueno, dice aquí Cuidado, ¿eh? Hay cientos de tiendas en las que te dejas el sueldo Sí, es mucho Es todo muy caro Y no tomen esos taxis, los negros, esos de los autos antiguos, esos negros Que esos taxis son mucho más caros Sabía yo eso Sí, esos autos son más caros que los taxis comunes Y los taxis comunes ya son más caros que cualquier taxis Y los taxis comunes son carísimos Bueno, esos negros son más caros ¿Y qué ventaja tiene uno? Nada, que usted dice, viajé en uno de esos autos negros Con estilo, qué sé yo Si les gustan los autos antiguos Bueno, hasta ahora no estamos yendo a ninguna Yo me hubiera ido a varias de esas que me nombró Las Vegas Sí Ahí está Ahí es para el escolazo Ahí sí Hay máquinas tragamonedas en Las Vegas Es un desierto Las Vegas No hay nada Las Vegas es un desierto Entonces vos te vas a las máquinas tragamonedas Y te pasás todo el día allí Bueno, sí Y no te aburrís nunca No, bueno, no sé ¿Cómo te vas a aburrir con todas las máquinas tragamonedas? Bueno, puede ser que No te aburrís En algún momento quizás se aburre No, no te aburrís Y... Porque Las Vegas vio que es un desierto Con galpones, muchos galpones Sí, pero están bien puestitos Sí, y con luces de neón Todo mucho Sí, sí Un lugar donde aburrirse es casi una misión imposible ¿Qué le dije yo? Sí El ambiente de sus calles Sus espectáculos Hay muchos espectáculos Sus 80 casinos ¿80? Pero ¿para qué voy a ir a 80 casinos? Y para ir mirando cada uno Y la posibilidad de subir A una de las montañas rusas más altas del planeta La Tierra Ah, sí Convierte a Las Vegas En uno de los lugares más de... Bla, bla, bla Y hay cabarulo también Sí, mujeres desnudas Y todas las cosas así De caño Es el lugar en el mundo de Schultz Vio que Schultz le dice que su lugar en el mundo es Las Vegas ¿Quién? Schultz Gabriel Schultz Le encanta Sí, Schultz iba a Miami o a Las Vegas Sí Justo ayer hablé con Schultz y le mandó saludos ¿No me olvides de eso? Ah, sí Bueno Sí Pero él siempre dice que su lugar en el mundo es Las Vegas Él llega, por ejemplo, se va a una máquina... Se instala Se instala en una máquina tragamonera que ya se la tiene atarreada Ah, usted dice que se tiene atarreada Y se queda ahí 15 días ¿15 días? Después se va Pero, ¿y gana plata? ¿Qué playa? Plata, guita Ah, si gana plata, no, pierde Pierde guita, bueno Pierde siempre, sí Pero se divierte Pero se divierte mucho Y después, bueno, la ciudad más divertida del mundo ¿Cuál es? Ah, no era Las Vegas No, no era Las Vegas Las Vegas es la segunda ¿La número uno cuál es? Ah Y a ver, deje de pensar A ver, ¿le doy una ayuda? Para mí era Amsterdam, pero me dijo que no No Para mí era Las Vegas, pero le dije que no O Las Vegas Eh, a ver, denme una ayuda París ni figura No, París como divertida, no 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 Berlín Ah, Berlín, tiene mucha movida Berlín, 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 Berlín Ahora la más divertida, no sé, ¿no? No sé, no Ya se sabe cómo son de divertidos los alemanes Sí Son más divertidos de las formas que le hacemos acá Los alemanes Sí, 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 sí Bueno Berlín es considerada por muchos la ciudad más divertida del mundo Y no sólo por su gran ambiente Sino también porque el precio medio de la cerveza Es de 80 centavos de euro Ah, era por él Ah, sí, cualquier Hubiera empezado por ahí Claro Hubiera empezado por ahí Claro, claro Si se trata de tomar cerveza Está entre los más bajos de Europa Algo que invita a salir más que en otros lugares La cantidad de bares y pubs que hay Eh, y el hecho de que aquí tienen lugar Algunos de los conciertos más importantes de todo el mundo Convierten a Berlín en bla, 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 bla Sí Los espectáculos de rock más importantes pasan primero por Berlín Sí, por Berlín Sí Y toda la movida así Ajá Me hablaron muy bien de Berlín Yo lo conozco A mí más o menos ¿Le hablaron mal de Berlín? No, ni muy bien Ah Pero bueno, acá dicen en el ranking que es la ciudad más divertida del mundo Y bueno, entonces vamos a tener que ir Y debemos cumplir Y barata además Barata la cerveza 80 centavos de 10, tomamos cerveza Y bueno, lo tiene que comer en algún momento Tiene que comer, barata la cerveza, señor Porque además vio que la cerveza se la sirve en el más chico Tiene un litro, la presentación más pequeña Sí Sí, ahí Y son muy grandes Sí, todo el talle es muy grande de cerveza Nosotros hace poco tomamos una cerveza en un lugar Que era un vaso como ese, más o menos Claro, pero ¿en dónde? Y era el más grande que había Pero acá en Argentina, dice Sí, alguien pidió una cerveza Y ese era el más grande que había Y sí, sí Los vasos no son muy grandes En España tampoco son grandes Son las cañitas que le dicen Bueno, eso es todo lo que quería decir Bueno, no es muy completo No ha sido muy completo No, 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 para nada Es como que digamos No debemos ir a ninguna de estas ciudades Y de la Argentina, ¿cuál es la más divertida de todas? Para mí, Miramar ¿Miramar? Miramar, sí Miramar es la ciudad de los niños Sí Tiene todo, tiene playa Sí Tiene... ¿Qué más? Tiene calles Bueno, sí Tiene restaurant Sí, bueno, todos tienen calles, restaurant Sí Pero en invierno, Miramar, no sé Bueno, en invierno creo que no existe Sí existe, está ahí No es que la levantan en invierno O esa es San Bernardo No, ninguna Señor, están todas ahí San Bernardo ¿Están ahí? A mí me dijeron que Yo no me acuerdo que ciudad era Que la sacaban en invierno ¿Cómo la van a sacar? Levantaban todas las casas Y la volvían a armar en noviembre Pero no, señor O sea, hay gente que vive en San Bernardo Ahí en la avenida Chiosa Sí Sí Entonces no era San Bernardo No sé qué ciudad era Es raro lo que me dicen No sé, por ahí me dijeron mal Sí, sí, me parece que le dijeron mal Bueno Me parece que sí Bueno, el informe vamos a poner en la consideración de las autoridades de la radio Sí, y vamos a visitar la ciudad que sea la más divertida de todas Sí Para hacer una comprobación in situ Tendrían que postular los oyentes ciudades más divertidas del país Sí Del país, porque del mundo, no sé No, del mundo no Es muy caro y además no entendemos nada por ahí Es todo muy divertido para los japoneses Pero para nosotros no Claro Igual que aquí, cuando vienen los japoneses Y nosotros les decimos cosas que ellos no entienden Para nosotros es muy divertido Imagínense Qué cosa hay más divertida Que decirle a un extranjero cosas que no entienden Sí, bueno Pero para él no, no es Claro, él no Bueno Bueno, vamos a hacer una breve pausa Por favor